Hola curiosos, hoy hablaremos de desapariciones misteriosas. En el oscuro abismo de lo desconocido, existen misterios que desafían toda explicación lógica. Hoy, nos sumergiremos en el aterrador mundo de las desapariciones inexplicables. Comenzamos. El 26 de febrero del 2015, Daylen Pau, un joven de 18 años, estaba visitando a su abuela en Oahu, Hawái. Hacía tiempo que Daylen no pasaba tiempo con su abuela, y una de las cosas que siempre había querido hacer era subir por las escaleras Haiku, también conocidas como las escaleras hacia el cielo. Estas escaleras, ubicadas en Oahu, consisten en más de 3.000 peldaños metálicos, con un aspecto viejo y oxidado. Serpentean a lo largo de una montaña donde se puede ver el resto de la ciudad. Aunque el lugar parece tranquilo y da la sensación de que puedes tocar el cielo, las escaleras fueron construidas durante la Segunda Guerra Mundial por la Marina de los Estados Unidos, y después de la guerra se permitió al público subirlas hasta que fueron cerradas en 1987, debido a la falta de mantenimiento. Esa mañana, Daylen le dijo a su abuela que planeaba saltar la valla y hacer la caminata por las escaleras Haiku. Su abuela le advirtió sobre lo peligroso de la caminata y las posibles multas si era atrapado por los guardias del lugar. Pero Daylen prometió no ir. Sin embargo, la mañana siguiente, el 27 de febrero, Daylen se levantó temprano. Se vistió con una camisa blanca, llornero y sandalias, y empacó una mochila roja con provisiones. Desayunó y sin que su abuela se diera cuenta, salió de la casa para tomar un autobús que la llevaría a las escaleras Haiku. Horas pasaron y al anochecer, su abuela comenzó a preocuparse al ver que Daylen no regresaba ni respondía a sus llamadas. Finalmente, se vio obligada a llamar a las autoridades para reportar la desaparición de su nieto. Las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva y pronto descubrieron que Daylen había publicado una serie de fotos cruzando las escaleras Haiku en sus redes sociales. A pesar de las búsquedas exhaustivas, no encontraron rastros de él. La familia estaba angustiada, sin encontrar ningún indicio de su paradero. Era como si la tierra se lo hubiera tragado por completo. A medida que más personas se unían a la búsqueda, se desplegaban esfuerzos de todo tipo. La marina, el departamento de bomberos, equipos especializados con drones, voluntarios y exploradores experimentados. Sin embargo, a pesar de todos estos recursos, no se encontró ninguna sola pista de Daylen. Para el primero de marzo, las autoridades estaban a punto de suspender la búsqueda. Pero durante las últimas horas, un par de exploradores afirmaron haber escuchado sonidos como gritos o lamentos. Las autoridades se dirigieron rápidamente hacia esa área y decidieron extender la búsqueda unos días más. Sin embargo, el 13 de marzo, el rescate fue suspendido oficialmente. No se hallaron rastros de Daylen. Esto se convirtió rápidamente en uno de los misterios más grandes de Hawái. La policía clasificó el caso de Daylen como un accidente, sugiriendo que probablemente se resbaló y cayó por la montaña, en algún punto del trayecto. Pero algo inesperado surgió. Daylen había estado tomando una serie de fotos durante su viaje, como vimos anteriormente. Cada ciertos minutos se detenía, tomaba su teléfono y capturaba una foto de la vista. Sin embargo, alrededor de las 11, las publicaciones se detuvieron sin explicación. A esa hora, se suponía que Daylen habría terminado el trayecto y estaría en la fase final de la montaña. Resulta extraño, ya que si estaba documentado casi todo su viaje, lógicamente habría compartido una imagen al llegar a la cima. Esto lleva a la inteligente posibilidad de que Daylen nunca alcanzó el final del trayecto. Además, las escaleras Haiku, a pesar de estar en mal estado, parecían estar completas y no parecían haberse derrumbado. El detalle solo agrega más misterio al caso. Pero hay algo más. Muchos observadores detallados del caso notaron un detalle crucial en una de las últimas fotos de Daylen. Esa imagen del bosque, a primera vista, parece una toma panorámica de su entorno. Sin embargo, los observadores astutos notaron algo escondido detrás de los arbustos. Un hombre agachado Se especula que este hombre podría tener alguna conexión con la desaparición de Daylen. Pero hasta el día de hoy, su identidad sigue siendo desconocida. Las escaleras Haiku siguen en pie. Y este caso persiste como uno de los mayores enigmas de Hawái. La incertidumbre que rodea estos casos nos recuerda la complejidad de la vida y la capacidad del mundo para ocultar secretos oscuros. Esperamos que estas historias te hayan mantenido en vilo y te hayan inspirado a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comunidad en nuestros esfuerzos para resolver estos enigmas. Recuerda, la verdad a menudo es más extraña que la ficción. Y en ocasiones, la verdad se oculta justo debajo de la superficie. Gracias por unirte a nosotros en este viaje intrigante y descargador. No olvides suscribirte para más contenido sobre misterios sin resolver y crímenes inexplicables. Hasta la próxima y que la verdad siempre salga a la luz. Gracias. 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 Gracias.